... Estamos en Playa Hermosa y este es uno de los módulos de vivienda que ha hecho la constructora latinoamericana en este sector. Hijito, tú vienes acá en esta casa. ¿Cómo ves tú el acabado? Cuéntanos. ¿Cómo te sientes con esta nueva vivienda? Nada, tranquilo. Anteriormente no tenías casa. Sí, por saber. Estaba derrumbado. ¿Por el terremoto? ¿Y ahora sí vas a tener una casa de material noble? Sí, la señorita y el niño están alzando. Ah, tu papá y tu mamá. ¿Cuál te encuentras en esos momentos? Mi mamá es otra charla y tu papá se va a trabajar. Nosotros trabajamos. Estaba en los dos buques. Ocaso, sí. C'estaba en el desangible. Sí, sí. 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 hacia el piso, el de ahí empieza la medida de la puerta ya está listo, falta un retoque no más allá no? si, me falta la puerta y una hoja de ventana nada más y el tren para ahí y listo para el yerno listo para que se acabe por ahí pues este es otro módulo diferente no? si, otro módulo cuánto estamos hablando? 5 igual todos los módulos tienen 35 metros sino que el front y no más haría conforme el área que tienen ellos ahí para ubicarlo no? esta ya está culminada esta ya está culminada un pavo real? un pavo ¿también está para entregar? si, ya está entregada la persona benediciada con el sistema del bono 6.000 en Playa Hermosa el señor David Supa que a través de la Constitución Latinoamericana lo hizo realidad Contreras Supa bien, contento con su vivienda? si, si, estoy contento la constitución ha cumplido en hacer su vivienda completo? si, todo está completo aquí no ha tenido ningún tipo de percance, demora para la ejecución de esto? no, ningún todo está tranquilo todo está tranquilo, normal no había ningún problema ¿ya está viviendo usted? no, todavía no va ¿cuándo inaugura? ya muy pronto se va a inaugurar aquí la casa ¿es todo culminado? si, está acabado todo ¿cuántas familias viven? yo somos 4 yo y mi señora y 2 hijitas es el contexto propio, no? ¿usted fue damnificado? si, soy damnificado ¿se le cayó el terracase o como encontró? si, si, todo se me ha caído el terracase se rajó también ¿y qué tal? ¿cómo ustedes consiguieron? cuéntenos un poco ¿cuál es su nombre señor? este, Inés de la Fuja ajá, contenta con su nueva casita si cuéntenos, ¿qué hizo usted para adquirir esta casita y que le construyeron? no, tenemos que primeramente me fui obligado a un hombre, si en el libro estaba mi nombre ya que era una de las amenificadas y de ahí me hice mi trámite para poder hacer una casita ¿nos tuvo que aportar algún dinero? bueno, para hacer este los papeles siempre se necesita dinero ¿fue el único? si, ya recibimos bueno, 6.000 ya está todo culminado ¿a quién le agradecería todo ese trabajo que han realizado señora? por favor recibía el presidente que dio perro con ruedas no identificadas ¿y la constructora? ¿qué constructora está haciendo? ¿cómo? ¿qué constructora estaba haciendo el trabajo de su casa? el ingeniero el ingeniero ¿Ponce? ajá Luis Ponce muy bien señor el señor Nazario también otro de los beneficiarios del programa hecho propio del bono 6.000 señor Nazario Nazario Cobana ajá usted es el propietario de esta vivienda sí, sí, amigo el bono 6.000 sí, el bono 6.000 ajá bien, cuéntanos ¿cómo adquirió así su vivienda? bueno, es uno de los anticipados de 2007 con el ingeniero ¿con quién los ingenieros? Luis Ponce Luis Ponce ya él vinieron por acá que nos acopiemos del techo propio ¿no? viviendo ¿es el cual? sí el cual nosotros hemos entregado mi tarjeta de 6.000 y bueno han cumplido con la obra que prometieron ¿y su casita está culminado ya? sí, está culminado se nos va a pintar no se el otro día de repente van a venir a pintar ya, ya, ya tiene tiene ¿con qué cuentas? sala, comedor ah, sí tiene una salita eh sala, comedor y cuarto ¿y cuarto? sí, las dos cuartas también están puestas está ahí atrás sí sí ajá ¿y en el agravio todavía? no, todavía todavía ¿cuándo viene el agravio? bueno, ese todavía no nos va a avisar pero, como digo, le falta solamente pintar que uno le acabó nada más y simplemente esperen unos tres semanas ¿no? ¿cuántas familias somos 6? cada que vivimos somos 6 familias claro sí sí ¿es suficiente? sí y ahí estamos bueno, gracias a Dios ha cumplido en parte agradezco al ingeniero Ponce así que, bueno ha hecho el espíritu cumplir con nosotros porque también saben que como lo han explicado no se ha afectado y lo cual estoy viendo la obra que se ha hecho pues ha terminado ¿no? vamos a agradecer también al ingeniero ¿el caso se cayó por el terremoto? sí, sí ¿su material era de quincha? no, no, no ¿alobio? de adobe también sí ahora va a tener de material noble maestro sí, pues agradecer claro, de todas maneras de sueño que el presidente nos va a dar una mamma y aparte también el ingeniero que bueno ha cumplido ¿no? estoy contento pero bueno los estudios seguramente van a bautizar para poder entrar a vivir porque todavía no está bien ¿ya quiere usted entrar a vivir ya? sí, pues por el frío calientito ya tenemos los ojos que todo está instalado para entrar a vivir así esta es otra de las casas de las personas que han sido construidas en esta casa estamos viviendo la casa del señor Justo Condor quien hiciera esta denuncia quiere que devolvamos todo lo que él construyó entonces el programa es oye, ustedes cumplieron con el libro donde está explicando la ingeniera ¿no? lo que corresponde más no lo que él amplió su casa ¿no? sí y él es actor a la viveza también ¿y él tenías una? sí ¿y él tenías una? ¿y él tenías una? ¿y él tenías una? sí ¿y él tenías una? ¿y él tenías una?